Amigo caballerán, vengo yendo de la sierra Porque ayer maté a un mayor que destruyó mi parcela No tuve otra alternativa, puse de por medio tierra Desde luego si se puede, que me venga un buen caballo Quiero que me haga el tiro, es que vengo denunciado Y por eso me percí, un pelotón de soldado No se preocupe mi vale, hablamos el mismo idioma Ha caído en buenas manos, yo también tengo mi historia Y como hombre le regalo mi caballo y mi pistola Tengo esta bolsa de tiro y mi borda de barranco Ahí le va también mi cuerno, que siempre he dado en el blanco No lo ha asustado el gobierno, ya está curado de espanto Se busca por Michoacán y por toda la región Al famoso Juan Corona, al que le mató al mayor Y se fudo pa' la sierra, pa' su mejor protección